¿Usted te recuerda el caso de una niña de 5 años que hace dos meses aproximadamente en Cochabamba habría sido mordida por un Rottweiler? Pues según un informe del IDIP, no habrían encontrado una sola gota de sangre en Esteca. A dos meses de la muerte de la niña Fernanda Valery de 5 años por una hemorragia causada supuestamente por la mordedura de un perro que le destrozó uno de los brazos, resultados del Instituto de Investigaciones Forenses IDIP revela que Satán, el can Rottweiler, no se halló vestigios de sangre en la boca y los dientes del animal. Por ello, autoridades exigen una profunda investigación a este caso. Pedirle con todo respeto al Ministerio Público que dé con los autores o autor de este brutal asesinato que ha sufrido la niña. Creo que esa es la misión principal que en este momento tiene, más allá de que se liberen a Satán o de culpa y demás, lo que se debe determinar es quién o quiénes han sido los autores del brutal asesinato de la niña. Hay que dar con esos autores. El concejal del Movimiento al Socialismo, Sergio Rodríguez, uno de los principales defensores de los animales, espera que tras estos resultados, los tres canes que se encuentran en zoonosis puedan ser liberados y poderlos dar en adopción. Considero de lo que corresponde es liberar de todo cargo y culpa a Satán y a los otros dos canes también que están detenidos en zoonosis. Recordemos que el pasado 3 de abril se produce el ataque y según declaraciones se registró dentro de las 10 de la mañana. Es por un ataque de un perro de grasa peligrosa. Luego más tarde, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprende a tres personas, entre ellas la madre, la abuela y la tía de la menor. ¡Gracias! ¡Gracias!